Te lo voy a decir para que lo saquen y lo suban al TikTok y para que veas, para que veas que cualquier persona puede valer lo que tú crees que tú vales. Mira, yo no entraría con Rancho Humilde porque yo pienso diferente y yo no me voy a dejar robar ni un peso, ni la mitad, ni nada. ¿Sí me entiendes? Y no entraría a ninguna compañía porque la mayoría de compañías dicen que te ayudan y ¡pum! te joden, roban. No te ayudan de a gratis. No te ayudan de a gratis. Entonces, yo por eso no he entrado en ninguna compañía, yo no quiero entrar en ninguna compañía, no entraría con la compañía más grande del mundo, no. Porque al fin estaría trabajando para ellos. ¿Sí o no? ¿Eh? Todo roba. Estaría trabajando para ellos y te quitan la mitad, el 50%, el 40%. Según te sacan las visas, te arreglan papeles, te hace famoso, te invierten dinero en la radio, pagan en la radio, pagan en la tele, pagan donde sea para invertirte. Invierten ellos en YouTube, le pagan dinero a YouTube, publicidad, le pagan a Facebook, lo que sea. Y después te quieren sacar hasta lo que no. No, yo, la verdad, yo por eso, yo no hago eso. Yo no entro a las compañías. ¿Firmarías a José Torres? Eh, no, ni madre, ese vato no se aguanta ni él solo, lo voy a andar aguantando yo, sin tirarle tierra al vato, pero pues trae muchos pedos el vato y pues no, yo ando queriendo salirme de pedos y me quieren involucrar. Incluso el propio José Torres me llamó hace unos días, me dijo, me está hablando Jimmy, le dije, ve con él. Yo al mismo Jimmy ya le había dicho, no tengo ningún contrato exclusivo con él, tenemos algunos tracks que le queremos producir, solamente eso.